Laura Plasencia, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres y con ella vamos a platicar acerca de la publicación del Plan Estatal para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Pues ya prácticamente en el cierre del sexenio, Laura, se presenta, se publica este plan que parte de un diagnóstico me parece bastante honesto sobre la situación de violencia contra las mujeres. Así es. Es lamentable que tengamos un diagnóstico, no, el pase a casi el cierre de la administración. Tenemos prácticamente un año de que termine la administración, pero es un instrumento muy valioso. Es un instrumento valioso porque nos permite dimensionar por primera vez de manera cuantitativa, cualitativa, la realidad del Estado de Jalisco. La realidad en cuanto a qué violencias tenemos las mujeres y las niñas en los diferentes territorios. Diferencia, por ejemplo, territorios rurales a territorios urbanos, que eso es una información muy relevante. ¿Qué encontramos, por ejemplo? En los sitios rurales, también la prevalencia y la incidencia de violencia contra las niñas y contra las mujeres, principalmente de índole sexual y familiar. Lo mismo que detectamos a nivel urbano en el caso de la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué es valioso también en este instrumento? Por primera vez se visibiliza a las niñas y a las adolescentes y podemos dimensionar la violencia que las impacta a cada una de ellas. Por ejemplo, es alarmante el hecho de que el 50% de las niñas y adolescentes hayan manifestado que han sido víctimas de violencia. Eso es terrible. Además, más del 30% de las adolescentes y de las niñas han sido víctimas de violencia sexual, que ha incrementado muchísimo en estos últimos años y que es importante no solamente detectarla en este diagnóstico, sino también generar todo el andamiaje institucional que el pase te permite para que las diferentes dependencias puedan desplegar los programas, las políticas públicas, los presupuestos para tener esta terrible situación. Claro, admite 2022 como el año cúspide, de hecho usa esta palabra, en delitos contra las mujeres. Lamentablemente, de acuerdo con los últimos datos actualizados al mes de abril del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional, que acabamos de revisar el día de ayer justo motivo de este encuentro, pues 2023 pinta para ser el año más violento en contra de las mujeres en el estado de Jalisco. En el tema de violencia familiar, por ejemplo, si la tendencia continúa, al día de hoy en violencia familiar, por ejemplo, la cifra actualizada es de 5.422 carpetas de investigación en lo que va del año, de enero al 30 de marzo, faltan las cifras de mayo. Pero, por ejemplo, si la tendencia continúa, cerraríamos el año en más de 16.000 carpetas de investigación, una cifra mayor que el periodo anterior, que fue de 13.000 carpetas de investigación. O sea, estaremos peor que el peor año que marca el mismo programa. Oye, y otro punto que me llama la atención de este programa, Laura, es que hace un análisis cualitativo de muchas de las debilidades institucionales que ustedes ya habían señalado. El hecho de que sí se han creado los espacios de atención a las violencias, sin embargo, el personal no está capacitado para atender las condiciones en que viven estas mujeres, no tienen los presupuestos, no tienen el personal suficiente, no hay protocolos homologados en todos los espacios de cómo se debe actuar. Los ayuntamientos prácticamente no saben cuáles son las atribuciones que tienen, se emiten medidas de protección y órdenes de protección sin contextos, poniendo en más riesgo a las mujeres. Y sin monitoreo y sin vigilancia. Exactamente. Obviamente la tarea de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres incumbe o es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno. Gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. En ese sentido, el pase lo que en su momento presenta es justo lo que habíamos señalado desde hace muchos años. Es más, incluso desde la creación de la CISEM, cuando en su momento argumentábamos desde CLADEM el hecho de que la destrucción y la desmantelación del Instituto Jaliciense de las Mujeres era un gran retroceso y que incluso tuvo que modificarse la reforma para poderle dar figura jurídica a este mecanismo de adelanto para las mujeres. ¿Qué observamos en el 2018? Y lamentablemente seguimos observándolo al día de hoy. Falta coordinación. No están coordinados ni las policías municipales, ni la policía estatal, ni fiscalía, ni el centro de justicia para las mujeres. Es terrible, es re victimizante y es lamentable que muchas mujeres que acuden a denunciar violencia de pareja o violencia sexual o cualquier tipo de violencia y van al centro de justicia para las mujeres, tardan más de 12 horas en ser atendidas. Eso no es acceso rápido a la justicia, eso no es debida diligencia y eso no es seguir los protocolos que te obligan. Y además sin condiciones de dignidad. Exacto, las re victimizan. Una vez que acuden, presentan su denuncia, pero además le dan la orden de protección, no contamos con el monitoreo, por ejemplo, de los policías municipales. Únicamente Zapopan tiene un modelo de seguimiento de órdenes de protección. Aparte de Zapopan, ningún municipio de los nueve que tienen la alerta tiene ese mecanismo de seguimiento. Bueno, Laura, muchísimas gracias de verdad por hacer este testimonio y sobre todo poner el dedo en la llaga de algo que se tiene que exterminar en nuestra sociedad y ojalá que toda la ciudadanía se asume para evitar todo esto. Te agradecemos mucho, Laura. Al contrario. Gracias, un saludo. Muchas gracias, Laura. Ya habrá, supongo, tiempo de revisar a detalle también las estrategias que se marcan en este programa. Gracias. Y los indicadores. Exactamente. Muchas gracias, Laura Plasencia de Cladem. Miguel Ángel Collado, muy buen día. Gracias.